Este de ahí está creciendo bastante, poco a poco, hacia arriba. ¿Para qué de ahí? El último. El de masa. Sí. Está creciendo verticalmente un poco. ¿Sabes que así, de este modo, no lo había visto aún? Nunca. ¿Qué? Esto así no lo había visto aún nunca. En directo. Sí. A como tres niveles o cuatro, ¿no? Sí. Esto puede ser lo que esperamos, ¿eh? Porque mira cómo está el colorcillo. Ah, no, no. Quinta base al fondo, abajo de todo. Fíjate. Es que hay una línea más negra. Pero estas ya son nubes bajas, ¿eh? Ya son nubes bajas. Esto ya es bueno. Ya no son cierros, ya tienen la forma... No, no. Esto es lo bueno. Debajo de esto es lo bueno. Es como... A ver, voy a exagerar, pero imagínate que esto es como si fuera el mesociclón, y abajo tienes el... el... el world cloud, entre comillas, por así decirlo. Bueno. Es algo así. No es una supercélula ni de lejos. Ah, bueno, ¿no? Es muy potente. Es un poco ya rosado como si... Ah, no, pues sí, pues sí. Bueno, no es que tenga forma de supercélula, pero es fuerte. Esta es la banda de entrada. Que se atormenta de ahí al fondo. Y esto no lo había visto nunca. Vamos, Arcus, vente pa' aquí, hombre. Las coordinas de precipitación con también, creo, un poco de luz solar. Se sigue viendo las bandas estas así, eh. Encima del Arcus. Eh, eh, eh. Atención, eh. ¿Qué? ¿Rallo? No, rayo no. Justo al lado de la bandera. ¿Cuál es la de ella? La verde. La que solo es la bandera verde. Aquellas cosillas que colgan. Sí. Ha habido antes un momento que parecía un intento de manga descolgándose, eh. Y los rayos poco a poco van siendo más abundantes. Muy poco a poco. Bueno, pero ya salgo. Ahí hemos tenido un nube tierra, bueno, nube agua por ahí. Inicio de manga por ahí, antes lo hemos tenido. Esa zona se está poniendo burra. Muy burra. Incluso diría extremadamente burra. Aquí tenemos un área de rotación. Sí. Sí. Y aquí también tenemos otra área de rotación. Esto merece mucho, eh, tío. Esto es lo que... No, está claro es que esta es esta zona de aquí, eh. Esto me hace una cosa rara. Esto me hace una cosa rara. Fíjate cómo se está acercando esto, eh. Mira, es curioso. Mira la carretera. Está justo el extremo ahora, en la carretera. Sí, 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 sí. Mira la rotación. ¿La ves? ¿La ves ahí? ¡Wow! ¿Lo ves? Sí. ¡Eh! Esto es muy bueno, eh. ¿Os puede dar aquí un tornadito de estos? Sí. Ahí en el mar. Tenemos que fijarnos también en el agua, porque a veces los tornados no se terminan de formar bien arriba, pero sí abajo. Sí, hay que ver abajo hay que buscar... No hay la condensación. Y entonces, claro... A lo mejor solo ves el... El... El anillo de spray ese. La rotación es rápida, eh. Pero esto se tiene que ver lo que tenemos encima. Fíjate. Tenemos una pedazo de rotación de encima. Estamos en medio de una rotación. La rotación principal está encima de nuestro. Y la cortina nos va a quedar una para aquí, en breve. Y tanto en breve. Y paga, tío, por eso, eh, bro. No, da igual. No te preocup... Bro. Esto... ¡Pero mira esta rotación, tío! ¡Oh! ¡Consejito! ¿Qué? ¿Nos vamos para el coche? Mira dónde está la cortina ya. Todavía nos quedan unos segundos. Vamos a aprovechar. Vale, a tope. A tope a tope. Grabemos desde el coche. ¡Eh! ¿Y eso? ¿Me pegas el trípode, tío? Voy. ¿Me he grabado yo? Vale. Joder. Pues mira encima lo que tenemos, eh. Sí. Aquí esto sigue vivo aún. Que el mar está de la gorda, la que era, la tormenta gorda, que es la que está detrás. Está allí, eh. Joder, pues tío, si esto es gordo, lo del mar ya ni te cuento. No parece que haga tampoco... Ah, no, sí, viento. Cuidado, eh, cuidado. Ahora, lo que hay allí, aquello, aquí ya es la gorda, eh. Sí, 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 no, no. Ya es la que está abdra. Mira el abdra. Están las nubes de abajo. Sí. Eso es buenísimo. Por aquí, eh. No, no, tranquilo. Te puedo meter encima. Esa es la tormenta grande, la que viene ahí. Esta es un aperitivo. Y merudo aperitivo, tío. Pues yo pensaba que eso estaba algo con lo que se veía mover y todo, tío. La rotación es lo más rápido que he visto nunca, tío. Es la segunda vez que veo rotación. ¿No ves? Sí, sí, sí. Nos metemos en el núcleo. Aquí están los motores parados porque queda la intensidad a su deporte, ¿eh? Sí, sí. 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 Gracias.